Hola hermosura, hoy te compartiré cómo un solo ingrediente puede hacer milagros en tu cabello para hacerlo crecer muchísimo, para detener la caída, para transformar tu cabello dañado y tener una melena suave, brillante, sedosa y saludable. Si quieres descubrir cómo usarlo correctamente, quédate hasta el final porque te compartiré todo, todo. Pero antes coméntame desde qué país estás viendo este video. Comencemos. Y el ingrediente estrella de este tratamiento es la vitamina E. Así es y es súper fácil de conseguir en cualquier farmacia. Este ingrediente solucionará tus problemas capilares y estoy segura porque es muy milagroso. Yo te voy a mostrar las formas de utilizarlo. Esto hace que se aumente el flujo sanguíneo y posee muchísimos antioxidantes. Tu cuero cabelludo absorberá más nutrientes y por eso va a crecer mucho más rápido y disminuye la caída. Para empezar vamos a usar dos cápsulas de vitamina E, solo el líquido que contiene por dentro. Y lo mezclaré con un aceite que ya yo tenía preparado que es de aceite de ricino con aceite de jojoba. Que es ideal para estimular el crecimiento y detener la caída. Agregaré dos cucharaditas y lo mezclaré muy pero muy bien para lograr tener esta mezcla milagrosa que te ayudará demasiado. Ya verás. Ahora mismo te voy a pedir que me regales una manito arriba. Yo sé que estos videitos siempre te ayudan muchísimo pero muchas veces se te olvida regalarme un like. Así que te voy a pedir que me dejes una manito arriba. Este gotero milagroso de vitamina E lo puedes preparar en cantidad y conservarlo en un gotero como hice yo. Para que luego sea mucho más fácil y práctica su aplicación. Aplícalo directamente en tu cuero cabelludo donde sientas menos densidad de cabello. Si es que se te está cayendo y tienes un peladito pues ahí aplica tu aceitito. Y donde tú sientas que quieres que te crezca más el cabello. Si es por todo el cuero cabelludo no hay problema. Lo más indispensable de esto es que complementes con los masajes capilares. Si o si debes hacerlo al menos unos 3 a 5 minutos. Y este tratamiento aplícalo 2 horas antes de lavar tu cabello. Ahora te compartiré un tónico de crecimiento y anticaída usando aloe vera. Ya que es un potente estimulador natural porque favorece la irrigación sanguínea que necesitan los folículos capilares para crecer. Recuerda que debes prepararlo por lo menos dejándolo 24 horas en agua para retirar la aloe vera y que no te cause irritación. Yo utilicé la técnica de raspado. Utilicé aproximadamente una hoja. Y una vez que hayas realizado todo el raspado y tengas tu gel de aloe vera listo. Pues obviamente vamos a estar agregando vitamina E. Que en este caso usé 3 capsulitas. Recuerda que solo usaremos el líquido que este contiene por dentro. Vamos a mezclar nuestros dos potentes ingredientes. Y vamos a obtener esta fabulosa mezcla. Este es un tónico muy natural. Mega efectivo. Pero además también te lo puedes aplicar en todo el cabello si así lo deseas. Puedes hacer como yo. Y es que preparo pequeñas cantidades. Ya que los productos naturales no poseen conservante. Y me lo aplico al momento. De esta forma estará súper fresquito. Y serán mejores sus resultados. Yo agrego una pequeña cantidad en la palma de mi mano. Lo distribuyo. Y me lo voy a aplicar en el cuero cabelludo. Dando masajitos con la yema de mis dedos. Lo ideal es que apliques siempre donde sientas menos densidad de cabello. O si es que quieres aplicarlo en todo tu cabello también lo puedes hacer. Pero cuando lo preparo así tipo tónico. Yo me centro y me concentro mucho más en el cuero cabelludo. De esta forma lo vas distribuyendo súper bien. Y después vas a ir haciendo tus masajes capilares. Que son el complemento para cualquier tratamiento de estimulación capilar. Lo ideal es que vayas haciendo masajes suaves. Y en puntos específicos de la estimulación capilar. Vas a tardar aproximadamente de 3 a 5 minutos haciendo tus masajes. Y después vas a dejar actuar este tónico 2 horas antes de lavar tu cabello. Otra forma de utilizar la cápsula de vitamina E. Es aplicándola directamente en el cuero cabelludo. Le abres un hoyito y aplicas el líquido que contiene por dentro directamente en la zona deseada. Obviamente también tienes que hacer tus masajes. Pero de esta forma el líquido que contiene la vitamina E es un poco más difícil de distribuir. Por eso también puedes agarrar una cápsula, abrirle un hoyito y aplicarlo primero en la yema de tus dedos. Y una vez que lo tengas ahí pues lo distribuyes en tus yemas. Y ahí si pasas a aplicarlo en el cuero cabelludo. Yo te recomiendo más de esta forma porque lo vas a distribuir muchísimo mejor. Y pues los masajes un infaltable. Una vez que hayas aplicado tus tratamientos con vitamina E y lo dejes actuar. Yo te recomiendo que uses un champú de crecimiento y anticaída que también contenga vitamina E. En el canal está esta receta que es un champú fabuloso. Yo te voy a dejar el paso a paso en la cajita de la descripción. Para que lo incorpores en tus rutinas de lavado. Y tengas mejores efectos a la hora de estimular el crecimiento de tu cabello. Una vez que tengas listo tu champú. Pues básicamente lavarás tu cabello dando masajitos suaves. Y una de las cosas más importantes para que un champú de crecimiento y anticaída. Tenga mejores efectos en cuanto a la evolución del crecimiento de tu cabello. Es que lo dejes actuar al menos 10 minutitos. Y infaltable también los masajitos que puede ser con la yema de los dedos. O con estos cepillitos masajeadores que son espectaculares. Son antiestrés y también estimulan el crecimiento del cabello. Pasado el tiempo lavarás con abundante agua que no te quede residuos. Y finalizas como de costumbre. Me encanta compartir contigo este tipo de tratamientos. Compártelo tú también con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal y dejarme un like. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye. Recuerda que está disponible mi libro digital para que puedas recuperar tu cabello y cuidarlo de una forma adecuada. Siempre considerando el daño que tenga tu cabello para que no gastes tiempo ni dinero con productos innecesarios. Te voy a dejar el link en el comentario fijado para que vayas y aproveches el descuento promocional. Tú compras el libro y yo te voy a regalar 5 guías adicionales. Una guía de crecimiento y anticaída. Una guía para controlar el frizz. Una guía con más de 80 recetas caseras. Una guía de identificación de productos. Y una guía con alimentos sugeridos. Aprovecha esta gran oportunidad y forma parte de todo el grupo de chicas que ya está recuperando su cabello. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.